R.C.G. Media Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron orden de aprehensión contra Jorge N. de 35 años de edad por su probable participación en el delito de feminicidio contra su expareja sentimental Carla Teresa Padilla Ramírez de 31 años El fiscal Gerardo Márquez Guevara dijo que el cuerpo de la víctima fue seccionado y los restos ocultados en bolsas negras en el Cañón del Indio en el municipio de Torreón La víctima fue vista con vida por última vez la mañana del pasado 28 de mayo del presente año cuando salía de la clínica del Seguro Social donde fue abordada por Jorge su expareja sentimental quien la llevó a su domicilio ubicado en la colonia Las Julietas al sur de esta ciudad De acuerdo con las primeras declaraciones e indagatorias fue al interior de la vivienda donde mediante el uso de un arma punzó cortante el imputado privó de la existencia a la víctima para después amputar sus extremidades y depositar sus restos en bolsas de plástico y ocultarlas en el Cañón del Indio Al reunir los datos de pruebas suficientes el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión al juez de la causa siendo concedida y complementada este día También informó sobre el aseguramiento de al menos dos personas relacionadas con el feminicidio de una joven de 16 años identificada como Ilse en hechos ocurridos el pasado jueves en la colonia ejidal de Matamoros En la colonia ejidal del municipio de Matamoros, Coahuila se reporta también el hallazgo de una bolsa que contenía restos humanos que luego de ser sometidos a pruebas peniciales se confirma que corresponden al cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Ilse de 16 años de edad la cual contaba con reporte de búsqueda el mismo jueves al mediodía Ante esta situación se abrió una carpeta de investigación donde se logra establecer la posible identidad de los probables participantes en estos hechos que en estos momentos se encuentran asegurados en espera de que en las próximas horas se determine su situación jurídica En ambos hechos en móvil fueron los celos los responsables de los dos feminicidios podrían alcanzar penas de hasta 60 años de prisión Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media 24 7 Informa Alfonso Hernández